Buenas a todos chicos y chicas y hoy ya especial 7 años de mi canal youtube la verdad llevo ya 7 años haciendo videos y bueno voy a contar un poco de mi vida desde que yo recuerdo desde 2008 2009 por 2008 me fui a españa definitivamente porque antes yo vivía en francia vivía en españa 2002 después me fui a francia después volví a españa y después no sólo me fui a 12 veces a francia la una la primera vez que claro no es que eso no sólo una vez me fui a la francia en esa época y después se fue a la francia en piles en 2009 porque yo recuerdo antes de vivir en miles no en 2008 yo vivía en en palma en palma de grande año 2006 2007 hasta antes yo estaba en francia pero bueno yo pilas yo antes vivía también antes de vivir en el 2008 yo ya vivía yo tenía 23 años pero bueno siempre me ha gustado el viejo pero últimamente no mucho la verdad ya no mucho la verdad bueno estoy haciendo bueno estoy editando un vídeo que es el gt sandera loquendo que empecé a hacer gt sandera loquendo por fin por fin porque bueno yo ya hice vídeo de gt sandera loquendo en 2015 en 2015 2017 pero no son tan buenos la verdad no son buenos parecen vídeos que están hechos hace 10 años pero no son tan buenos la verdad es que siempre me ha gustado el viejo pero últimamente ya no mucho bueno 2009 empezando 2009 la verdad bueno 2009 cuando me fui a portugal la única vez que me fui a portugal lisboa en un camping que de hecho fue en ese lugar que que compré a un hamster porque tuve en mi vida tuve unos tres hamster creo tres tres o cuatro sí 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 fue allá un hamster y bueno mi primo tiene tiene fobia hamster ratas pero bueno ya salió el 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 juego este el sniper elite sniper elite bueno 2009 después yo siempre me ha gustado grabar la verdad porque yo recuerdo tener vídeos que no están en youtube están en el disco duro pero no lo tengo en youtube no no son vídeos muy privados la verdad son vídeos privados son vídeos privados que yo grababa en esa época con una cámara antigua yo tuve unas dos tres cámaras la verdad tres cámaras antes de tener la cámara dos mil catorce que es la cámara de esta que hacía la famosa cámara que hacía este ruido de dos mil catorce a dos mil dieciocho porque ya no lo tengo esta cámara de dos mil dieciocho cámara foto en una cámara foto para hacer mi blog otro viaje que me fui a ver la familia en francia la última vez que me fui a francia a ver la familia entera fue en 2014 la familia entera porque mi catarabuela murió en 2020 a los 82 años pero bueno ehh 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 que más ehh 2014 porque fue en 2015 cuando tuve el apendicitis la verdad el apendicitis si si el apendicitis si si el apendicitis joder el apendicitis porque antes de tener el apendicitis yo tuve una pulmonía en 2011 y si 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 fue en invierno fue en noviembre diciembre por ahí pero si ehh que más la verdad 2015 porque claro cuando tuve el apendicitis no pude ir a vacaciones con la escuela porque fue en mayo que casualidad fue en mayo de 2015 que casualidad eh o mala suerte yo estaba contento por ir a madrid porque cuando yo iba a la escuela primaria era cada año cada año en si ser de primaria bueno no era cada dos años cada dos años cada dos años ehh ehh los ratas eh solo eran tres días eh podían ser cinco días eh pero bueno ehh 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 fue en 2015 y fue en sábado empecé a tener un malet y bueno y fue el lunes cuando me fui a al médico del pueblo y dije bueno tenéis que ir en en Gandía me voy en Gandía y bueno y me voy a Gandía y bueno y me voy a Gandía y bueno y me voy a Gandía y y y bueno eh me voy en el hospital estoy ya estoy como una hora dos horas ya no me paran de extraer porque ellos son unos putos incompetentes no saben no saben que tenia yo tenia un apendicitis jodero si un puto apendicitis y ellos no sabia que que tenia yo y estoy aquí y y bueno y después llamó a un a un 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 vehículo de de emergencia allá en la fe la fe llamó la fe directamente ellos para poder eh para poder coger e ir allá y estando allá ellos en menos de diez minutos saben que yo tenia el apendicitis porque eh el hospital de Gandía el hospital que yo tengo que ellos no saben no saben que yo tengo el apendicitis voy a beber porque tengo tengo la boca pastosa un poco mejor bueno estoy descargando el sniper elite 5 que salió hoy que yo lo bueno yo lo precompré este juego lo la casco bluetooth por fin ya estaba alto yo sabete de con el puto cable sabes que sea pero bueno ha sufrido un poco el pobre pero bueno pillo sin editar como los viejos tiempos como hace seis siete años pero bueno la verdad la gente me decía tienes estas grabas con el móvil y yo dijo y yo dije no la verdad es que no yo no yo no grabo en el móvil no no lo grabo con la cámara joder que yo en 2016 tuve esta cámara 2016 y bueno recientemente compré una nueva funda porque antes yo tenía una vieja funda que bueno sirve realmente pero esta bueno funda es de más una maleta es esta con esto del Crash Royale que bueno nunca he sido fan de Crash Royale era la mi abuela que puso esto que realmente es es de mi primo esto pero bueno ya está bueno no no te puedo aquí decir todo lo dividía en tres partes este sí sí en tres partes pero bueno sí a partir de 2015 repetí en la escuela tres veces repetí en la escuela tres veces la primera vez fue cuando yo estaba en segundo de primaria repetí segundo sí sé de primaria no sé si era por culpa cuando tuve la bendiciti porque después de volver a casa eh no ya no volvía a la escuela hasta la primera semana de junio y yo estaba en casa no podía mover no podía mover mucho ni tampoco hacer ejercicio pero bueno yo recuerdo perfectamente que fue el 27 de mayo cuando empecé a grabar el vídeo yo estaba en un lado no podía mover pero bueno pero sí sí y la tercera vez que repetí fue cuando yo estaba en primero de FPV porque me fui a la primera FPV no sé cuál es la peor el instituto o el colegio o el colegio primario la verdad no sé cuál es la peor pero los dos eran peor la verdad sí sí los dos casi el mismo nivel me he encontrado todo tipo de gilipollas en la escuela la verdad y no sólo acompañarnos también a profesores joder en serio pero bueno no, no todo es malo pero bueno eh ya es ya es las 11 y 21 el 26 de mayo de 2022 7 años ya sí sí es que te puedo contar más de mi historia de mi vida de mi historia estoy pensando en crear un libro ya no no soy un famoso para mí sí y para mi alrededor ya soy famoso ya me vale ya me vale ya me vale con ya más de 800 suscriptores pero bueno tengo aquí la tortuga que hace unos meses compré un nuevo acuario porque el otro era ya pequeño como de largo es la misma talla creo pero de grande no de grande algunos centímetros más entonces aquí hay como unos 10 centímetros más o o 15 o 18 centímetros más de grande de largo es el mismo sí sí de largo es creo que es el mismo de largo o unos centímetros o unos centímetros menos eh o más pero luego no aquí ahí ahí esto bueno cuidado que no se cierra la mini pantalla con esta que estoy viendo yo porque está roto sí sí la cámara ya tiene sus años está roto y bueno bueno estoy esperando que se termina la descarga 60 gigas aquí pone 60 gigas eh pero he visto ayer 85 gigas eh no, no entiendo la verdad pero bueno toda verdad yo cuando iba a la escuela primaria antes eh estoy hablando de 2008 eh 2008 sí 2008 a 2016 de eso yo recuerdo perfectamente que no me fui en los últimos días de escuela primaria no me fui porque yo estaba ya en Villalonga con la mudanza de todo esto yo ya me fui aquí eh el otro apartamento no este el otro apartamento eh era mejor que este la verdad pero bueno pero bueno eh ah claro yo tengo tengo un DLC porque yo lo precompré el juego eh tengo un DLC eh gratis que en realidad si yo lo compraría aparte costaría 7 euros tendría que lo hagan 7 euros pero gracias a gracias que precompré el juego lo tengo gratis mejor me costó me costó 37 euros la verdad 37 euros en instant gaming porque fue la primera página web que yo entré para para poder descargar juegos baratos pero yo sé que hay más eh eh insta gaming después en esa época conocí también el G2A conocí también el G2A Kingwin también Kingwin en EVA tengo que cortar esta barra joder no me gusta ese tipo pero bueno eh por flojera ya está yo en esa época yo me levantaba a las 8 bueno no yo me levantaba a las 7 yo antes me levantaba muy pronto me levantaba a las 7 y iba a la escuela a las 9 pero a veces me levantaba a las 8 y siempre la típica suya tengo mal de panza estoy enfermo a veces funcionaba esto a veces no de hecho yo recuerdo perfectamente que me levantaba a las 9 a las 9 a las 9 a las 10 por ahí eh y era y tenía que ir a la escuela pero no me fui porque me levanté demasiado tarde sí he hecho tonterías en la escuela como por ejemplo no me iba a la escuela y me iba a caminar ya a hacer un poco de footing cogía la mochila y lo escondía y después lo volvía a recoger sí estas cosas yo hacía yo pero nunca he fumado porque nunca he fumado ni he bebido alcohol bueno cerveza sí 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 he bebido cerveza una vez solamente una vez de 5% fue hace un año en mayo en mayo porque en mayo yo estaba trabajando en el en el ayuntamiento porque fue en fue en mayo yo trabajé en el ayuntamiento y claro y fue en mayo el año pasado bueno yo estaba yo estaba ayudando a ellos estaba de prácticas ¿sabes? un mes el 4 de mayo hasta el 4 de julio vemonos sí sí yo levantaba a las 8 realmente a veces a las 7 y a veces a las 8 iba a la escuela a las 9 y terminaba la escuela a las 5 a las 5 de la tarde sí sí yo lo cojo perfectamente a las 5 de la tarde porque yo antes sí antes en mi escuela en miles comía dentro ¿sabes? pero bueno pues por ahí conmigo y bueno la segunda parte adiós suscríbete punto y comenté compártelo antes y adiós a la parte 2 conmigo 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 conmigo